Hola de nuevo, Ty. Ah, veo que has encontrado más redecillas doradas. Vamos a probar cómo funcionan en el Cogulaceous Boomerangus Extrapolator. ¡Eureka! Hemos creado un Boomerang Múltiple. Según mis cálculos, el Boomerang Múltiple te permitirá arrojar varios Boomerangs al mismo tiempo. ¡Fenomenal! Vale, el logro desbloqueado. Tira, 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 tira. Vale, conseguimos un nuevo Boomerang. Vamos a ver tal cual el Boomerang que nos han dado. Y pues básicamente es el Boomerang de Multirang. Aunque no llega tan lejos como los otros, el Multirang te permite lanzar varios Boomerangs a la vez. Utilízalo para liberar una locura de Boomerangs contra los secuaces de Cash. ¿Vale? Y es que solamente miren eso. Los Boomerangs camientan con esto. Madre mía, somos invencibles. Madre mía. El Zombie Apocalypse. Solamente miren esto, chaval. Increíble. Vale, pues este me lo llevo. Aunque pues básicamente en el port, en la misión de Safari, pues obviamente no vamos a utilizar este tipo de Boomerang. Y ningún otro. Ah, miren. Aquí está otro Boomerang. Perfecto. Y lo conseguimos. Bueno, otro Boomerang. Aquí está otro cuadro. A ver, vámonos directamente al último portal que nos falta, que es el de Safari Interno. Y pues mirad lo que pasará en este momento. Así que estén atentos porque se viene una locura. Vamos. Miren, no les hago spoilers, así que dejo que ustedes lo vean. Arena por todas partes, tierra roja y rocas. Y más arena y... Y otra roca. Y más... Bueno, de todas formas es asombroso. ¡Madre mía, los reflejos! ¿Vas a sentarte ahí? ¿Te encuentras bien? Cuando lo conoces es un pedazo de pan. ¿Verdad, Tai? Sí, verdad como la lluvia. Usaré esto, mi Boomerang lazo. Y bueno, eso es lo que les decía. El primer jefe que básicamente hemos derrotado, pues básicamente ahora es nuestro amigo y pues básicamente podemos montarlo. Es que es increíble. ¡Ay, me alegro de verte! ¿Puedes ayudarme a arreglar esto? Los emúes de mi clínica de adelgazamiento se han perdido. Quizá han vuelto a ir a la hamburguesería del grasiento gas. ¡Dios! La última vez que comieron en gas, estuvieron enfermos una semana los pobres. He intentado retenerlos antes, pero mi vieja camioneta no es muy veloz. Sin problema. Los atraparé con mi Boomerang lazo. ¡Ah, te debo una, comadreja! Vale, ahora tenemos 57 segundos. A ver... ¿Y cuántos tenemos que recuperar? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Lo deje ir. Uno de ocho. Ah, no, que tenemos nueve minutos. Yo pensé que eran veintidós... Yo pensé que eran como cuarenta y cinco segundos. ¡Vamos! Tenemos que conseguirlo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! Vamos, una vez más, una vez más. ¡Listo! Nos faltarían tres. Ahí están. Ahí veo dos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Seis de ocho. ¡Vamos! ¡Ya está! Ya no simplemente nos faltaría el último. Pero vamos a ver a ver dónde está. ¡Vale, aquí está! Vale, aquí está. Lo has hecho muy bien, comadreja Ya no tendré que limpiar este desorden Como la última vez Por favor, acepta esto Por todos los inconvenientes Vale Pero por qué no nos dice comadreja Si somos un tigre de Tasmania Es que nunca lo voy a entender En serio, nunca voy a entender esto Ahora por el momento La carrera lo voy a dejar hasta el final Así que, a ver A ver, ¿qué ataques tengo? No, nomás tengo este ataque Una estampida A ver, ya está Ahora sí, vámonos Y bueno, ¿esto qué es? Creo que Ah, miren Hay que tener bastante cuidado Porque hay cosas que básicamente No se ven a la vista Así que hay que tener cuidado Miren, como por aquí Hay unos cofres Bueno, unas cofres Madre mía, ¿qué traigo con mis cofres? Hay unas cajas Y pues Creo que aquí no vamos a encontrar Los huevos de trono O los huevos de oro A ver ¿Han vale que eso también se puede destruir? Eso no me lo sabía A ver Vale, perfecto A ver Yo siento que ahí vamos a encontrar Los huevos de oro ¿No? Sí, creo que sí Y bueno, pues vamos a seguir con esto A ver Creo que los huevos de trono Los huevos de oro Tanto como los huevos de trono Los vamos a encontrar en otro lugar A ver Vamos, 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 vamos Listo Ah, miren, aquí está Uno de diez Vale Perfecto Ahorita regresamos con estos Y vamos a romper Todas las cajas que tenemos En este lateral Así que Un momento Y ya está Perfecto Y bueno Vamos a romper También estas ¿Cómo se llama eso? Son pajas, ¿no? A ver Vamos por esta parte Y vamos a romper Las cajas que nos Hacen falta aquí Y ya está Y ahora vamos a romper Creo que estos son Como tipos baños, ¿no? Sí, miren Ahí está Un birbir Perfecto Y ya con esto Lo tendríamos Miren, ahí está Otro huevo de oro Vale Aquí en esta ocasión No hay nada Así que Pues Hemos tenido mala suerte A ver Por aquí Pasamos Y No, creo que No podemos pasar ¿Sí? Ah, vale Sí Dos de diez Y bueno Todas las personas Van entrando al directo Espero que tengan Una increíble tarde Y se les estén pasando Súper bien Bienvenidos Vamos Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Eres más fuerte Que ese tornado Vamos Vale Qué buenísimo Vamos Ya está Vamos Ahí está Ese torrito Tiene bastante fuerza Tiene bastante fuerza Madre mía Y bueno Tenemos que esperar Que ese tornado Se vaya Porque si no Nos estará Este No nos dejará en paz Para ser exactos A ver Perfecto No hay nada Qué mala suerte Tenemos Qué mala suerte Tenemos Miren Tres de diez Ya simplemente Nos tratarían siete Así que Pues vamos a ver A ver si lo conseguimos Y ya está Vámonos de regreso Y bueno Pues como el tornado Se va Vamos a meternos Ahí Y vamos a ver Si podemos Recoger Estas tres cajas Que se encuentran Enfrente del tornado Vamos Vamos No Es que En serio Vale Lo bueno Que ya lo conseguimos Me gusta Me gusta esa canción Está buena Vale Y que ya se atoró No Que ya se quedó atorado Y ya se quedó atorado A ver Salir 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 Nivel Abandonar nivel Y volver A ver Espero Creo que Creo que si regresamos Y nos volvemos A meter Creo que no había Problema A ver No había problema En Pues básicamente En conseguir los objetos Pues vamos a ver Arena por todas partes Tierra roja Y rocas Y más arena Y otra roca Y más Bueno De todas formas Es asombroso Listo A ver Vale 139 Creo que Las cosas Las tenemos Sí o sí Ahora sí Vámonos Vale Qué música Tan buena Esto es música Para nuestros oídos Ahí está Vamos Qué música Tan buena Madre mía Vamos a ver Y creo que Ya con eso Lo tenemos ¿No? Sí, sí Ahora sí Cuidado Porque nos volvemos A estancar ahí Vamos Vamos Momento con la canción De juego Madre mía, es pegajosa Ahí está Y bueno, la verdad Es que cada caja nos va bajando Muy pocos soles Y aquí me pregunta si podemos Conseguir los soles correspondientes Vale, si no iba a mucha velocidad Pero por qué me he estampado Vale, ahorita damos la vuelta Así que No, madre mía, otro choque Vale Vale, 5 de 10 Listo, ya está 6 de 10 Perfecto Vale, ¿le podemos pegar a las ovejas? No, no les hacemos nada de daño Ni las reempujamos, ni nada O sea, estaría Estaría padre, ¿no? Si pudiéramos aventarlas Sería una locura Vale, 2 de 5 Creo que este mapa Ah, vale Ese es el único mapa Donde pues básicamente No habrá fotografías Así que pues Es una ventaja, ¿no? 17 vidas Perfecto Perfecto A ver Eh, ya nos falta muy poco Cada vez nos vamos acercando Cerca del final Vale Y con esto tenemos 200 monedas Si, si Ya está Hoy hace un calor abrasador Y se han desatado varios fuegos Dios Cada vez que intento apagar un fuego Se me cruza uno de esos lagartos ¿Me puedes echar una mano, colega? Claro Muy bien hecho, amigo Hay agua suficiente en aquellas torres Para sofocar las llamas Vamos, vamos Estás destruyendo las casas Vale, 3 de 4 Ya simplemente nos faltaría una Y lo tendríamos Has realizado un esfuerzo encomiable Has puesto a raya a esos lagartos Y has salvado la ciudad sin ningún problema Te mereces una medalla De hecho Te mereces algo mejor Genial ¡Suscríbete al canal!